hola amigos bienvenidos a ven sígueme primaria este es el tiempo para compartir donde cada semana voy a enseñarte a hacer un nuevo dibujo hoy vamos a inspirarnos en el himno que se llama cristo me manda que brille para esto vas a necesitar una hoja blanca un lápiz pluma o plumón y lápices o plumones de colores comenzamos vas a empezar trazando una curva bastante amplia por encima de esta curva vas a marcar la forma de tres dedos y lo vas a hacer únicamente con curvas recuerda hacerlo de ambos lados ahora por el centro vamos a formar la nariz con tres curvas unidas y una más arriba por debajo de esta nariz haremos la sonrisa arriba de la nariz vas a hacer dos líneas horizontales a partir de ellas deberán salir formas parecidas a un rectángulo o un cuadrado pero no tienen que ser perfectos éstas serán gafas de sol por lo que las vas a rellenar de color negro o de un color oscuro no hay más arriba no hay más arriba del otro no hay más arriba que mejor que la fuerza a que van a hacer un nuevo Por debajo de los dedos que ya marcamos haremos una curva. Y en el dedo que está más arriba haremos una línea diagonal hacia abajo. Vas a terminar o vas a redondear esta línea y subirás hasta el último dedo. Ahora por debajo del rostro vas a hacer dos líneas curvas y la unes con una más. Esto será el cuello. Y por arriba de los anteojos empezaremos a trazar el cabello. Recuerda que esta parte la debes hacer lo más parecida a ti. Ahora vamos a unir los brazos al torso, solo con líneas diagonales. Por debajo de los brazos haremos dos curvas para que formen una manga o parte de la ropa de nuestro personaje. Ahora por encima del dibujo vamos a escribir la frase Cristo me manda que brille. Si aún no sabes escribir pide la ayuda a uno de tus padres. Ahora puedes agreglar la imagen con nuestro dibujo. agregar algunos detalles finales como curvas dentro del cabello o de la ropa y ahora sí estás listo para llenarlo de color. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. Nuestra clase de dibujo llegó a su fin, pero nos vemos mañana en la clase semanal de Ven, Sígueme Primaria. ¡Hasta pronto!